Sujetos armados dispararon en contra de una vivienda en la colonia Echeverría, en el municipio de Guadalajara. Las detonaciones se escucharon sobre la calle Pedro de Alba al cruce con Rodolfo Navarrete, hasta donde llegó un grupo de hombres con armas de grueso calibre e intentaron entrar de manera violenta a una casa habitación, donde se encontraba una mujer. Esta, al ver a los sospechosos, brincó una barda de la casa aledaña para intentar resguardarse, resultando lesionada por golpes. Los presuntos delincuentes dispararon en repetidas ocasiones en contra de la finca, donde se llevaron aparentemente solo dos celulares y un par de juegos de llaves de dos autos estacionados. Los sujetos armados lograron darse a la fuga.